Hola, bienvenidos a Hasua Picarma. Yo soy Uli y el día de hoy te quiero compartir la receta para preparar un bálsamo de caléndula. La caléndula es una de las hierbitas más hermosas de la naturaleza porque tiene muchas propiedades que son buenísimas para el cuidado de la piel. Por ejemplo, si nosotros tenemos temas de éxema, si a lo mejor tenemos piquetes, las rosaduras de pañal de los bebés o si tenemos la piel muy reseca, para cualquier tipo de problemita que traigamos en la piel, o sea, piel irritada, piel enrojecida, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es calmante y aparte hidrata. Y si a lo mejor ustedes siguen mi canal, habrán visto que yo les hice un video de cómo hacer un aceite de caléndula. Y les comenté que nos teníamos que esperar un mes a que se infusionara la hierbita seca de caléndula en el aceite de oliva, y que después este aceitito lo íbamos a poder usar para hacer una cremita que nos la íbamos a poder poner en la piel para ayudar a aliviar todos esos temas que les había comentado. Bueno, entonces, pues ya tengo aquí nuestro aceite vegetal infusionado con caléndula, y ahora vamos a hacer la cremita. Y lo que vamos a necesitar, pues obviamente nuestro aceite de caléndula, vamos a necesitar también aceite de coco, cera de abeja, y un poquito de manteca de carité, o si tienes manteca de cacao, esa también sirve. Entonces, lo que vamos a necesitar es un cuarto de taza de cera de abeja, un cuarto de taza de aceite de coco, y le vamos a poner una cucharada de manteca de carité, o le puedes poner también manteca de cacao. Y esto lo vamos a poner en baño María. Ahorita, mientras yo estaba platicando con ustedes, puse esta agua aquí a que se calentara, y bueno, esto como es un Pyrex, pues no le va a pasar nada, pero tenemos que tener cuidado, obviamente porque el agua está muy caliente, ¿verdad? Y lo vamos a estar meneando hasta que se disuelva todo completamente. A esta mezcla también le vamos a poner media taza de nuestro aceite de caléndula, pero ese se lo voy a poner hasta que lo saque del fuego, para que no se caliente de más y pueda perder sus propiedades. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo ya se derritieron todas las bolitas de la cera de abeja. Entonces, ya le voy a apagar y lo voy a sacar. Hay que tener mucho cuidado porque obviamente el Pyrex está muy caliente. Ok, ahora sí le vamos a poner la media taza de nuestro aceite de caléndula. Por las diferencias de temperaturas del aceite que pusimos aquí, que estaba muy caliente, y el de caléndula que está a temperatura ambiente, se pudieran hacer unos como bolitas del aceite que se está cuajando. Entonces, simplemente le tienen que agitar para que se vuelvan a disolver, para que la temperatura se normalice. Y ahora, esto ya simplemente lo tenemos que poner en nuestros moldes y esperar a que se haga durito, para luego ya poderlo utilizar. Ahora, yo les quiero dar un extra tip para los que somos amantes de los aceites esenciales. Si gustan, le pueden agregar ahorita, en este momento, algunas gotitas de su aceite predilecto. Yo no les recomiendo que lo pongan cuando están aquí, por lo mismo, porque va a estar muy caliente y podemos dañar el aceite esencial. Entonces, si ustedes gustan, yo les recomendaría aceites que fueran calmantes y humectantes. Entonces, por ejemplo, a este le pudiéramos poner un poco de lavanda, o ylang ylang, o geranio. Obviamente, yo sí le voy a poner, porque yo honestamente creo que los aceites esenciales hacen todo que sea mejor. Entonces, yo le voy a poner unas gotitas de lavanda. Pero es totalmente opcional. Si no se lo ponen, la caléndula funciona deliciosamente bien. Le voy a poner unas 10 gotas de lavanda. Y ahora, solo tenemos que poner en nuestros frascos y dejar que se enfríe y listo. Es importante que nuestros frascos estén completamente secos, porque si están con unas gotitas ahí de agua, pudieran arruinar nuestra mezcla de aceite. Y también voy a usar esta latita de aluminio para compartir. Yo creo que voy a tener que hacer más, porque esta quedó con muy poquito. Pero, podemos hacer más ahorita. Listo. Pues ya nos esperamos como una media hora, más o menos, a que se pusiera durito. Esta es la consistencia que queda al final. Y, pues ya simplemente nosotros nada más tenemos que tomar un poquito y poner en el área afectada. Como les había dicho, estas lo podemos usar para éxema, para piel irritada, para rosaduras, para piquetes. Y nos va a calmar y humectar de volada. Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos que se puedan beneficiar de esta pomadita casera. Si tienes alguna duda o comentario, me puedes mandar un correo a houseofhappykarma.com O me puedes contactar por mis redes en Instagram y en Facebook. Y te invito a que visites también nuestra página www.houseofhappykarma.com Porque ahí tenemos información que no compartimos en otras redes y aparte la compilación de nuestros videos. Y suscríbete a nuestro canal dándole click a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos nuevos. Sacamos videos nuevos cada lunes, cada jueves. Nos vemos en el siguiente.